I don't care, I love it, I don't care Un gusto que esté nuevamente la sintonía de la cápsula Famarazzi de la prensa gráfica Yo soy Héctor Acosta, su anfitrión, que le trae como todos los días la información más calientita del mundo Del espectáculo que usted desea saber Vamos a iniciar con Thalía, que luego del Thalía Challenge, al parecer no va a bajar revoluciones Y quiere hacer que el video viral de esa situación pase a ser un baile viral Así como lo escucha, veamos Thalía lanzó la versión oficial de Me oyen, me escuchan La cual ha sido todo un éxito en todas las plataformas digitales Y ahora quiere llevar a otro nivel su singular tema que dio pauta por un video viral Por lo que ha pedido a sus seguidores apoyarla para lograr el récord mundial del Guinness Del flash mood más grande del mundo Ella publicó en su cuenta de Instagram un video con la coreografía oficial de su éxito Y pidió a todos sus seguidores apoyarla para bailar el tema de forma masiva y lograr su objetivo En el video aparecen 7 jóvenes mostrando los pasos de Me oyen, me escuchan ¿Ustedes se atreverían a bailarlo? Yo por lo menos creo que no Bueno y le comento que la cantante Belinda al parecer está en conversaciones Para formar parte de la segunda temporada de la bioserie de Luis Miguel Y encarnaría a ni más ni menos que a una ex del Sol de México Pero no cualquiera sino a la mismísima diva Mariah Carey De acuerdo con un sitio especializado de espectáculos Cada vez crecen más las versiones de que Belinda se va a meter en el papel De la cantante estadounidense Mariah Carey Quien fue pareja sentimental de Luis Miguel a finales de la década de los 90 Hasta el momento Belinda no ha hecho declaraciones sobre esta información Pero sorprendió a todos y encendió más los rumores al compartir en su cuenta de Twitter Un video enseñando una canción de Mariah Bueno y nuevamente los problemas de vestuario atacan A otra famosa esta vez le tocó el turno a Nicki Minaj Que sin querer quedó con los senos al descubierto Durante la actuación de la cantante El escote de su vestido se abrió por completo Y Nicki lo enseñó todo La artista consciente de la situación continuó con su actuación Mientras se recolocaba sus senos dentro del vestido La cantante actuó con un vestido de terciopelo muy corto y muy escotado Que acabó jugándole una mala pasada Los asistentes al concierto captaron el momento Y rápidamente lo compartieron en las redes sociales Y se ha vuelto viral Bueno como vemos Nicki fue bastante profesional Y siguió con el espectáculo Aunque muchos sabemos de que ella es bastante voluptuosa Debería recatarse un poquito para que no le pasen estas situaciones Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres A que si quieren tener una barba con actitud Utilicen los productos de Bird Actitude Disponibles en las principales barberías de todo El Salvador Y también la pueden encontrar en Rufians Ahí pueden encontrar cepillos, aceites, ceras Todo lo que usted necesita para un cuidado integral de su barba Con productos 100% naturales Yo me despido hasta acá invitándolos para que nos acompañen En la próxima cápsula de Famarazzi Nos vemos ¡Suscríbete al canal!